Que no les interesa el fútbol, lo único que les interesa es politizaros. En serio, no os estáis dando cuenta que aquí la única agresión que hay es por parte de la izquierda hacia vosotras. Que os está utilizando como si fuera una muñeca y están haciendo con vosotras lo que les da la gana a ellos. Y ellos no os van a sacar de pobres porque no les gusta el fútbol femenino. Que ellos no ven el fútbol femenino. Que la mayoría de personas que son aficionados al fútbol son de derechas. Y estáis yendo en contra de los auténticos aficionados del fútbol. Estáis yendo en contra de los aficionados del fútbol para contentar a cuatro charos y a cuatro liaporros. Bebelitronas pezuñeros que no les interesa el fútbol ni les interesa el deporte. Que el único deporte que han hecho en su vida ha sido el rolling de porro y el levantamiento de codo para beber de la litrona de morro. Pero tío, es que el otro día jugaron un partido Real Madrid, ¿vale? Que ha dicho muchas cosas. Ya sabéis, gente, si reivindicáis algún tipo de injusticia, que alguien os ha acosado, que alguien ha hecho algo injusto, alguien que esté por encima de vosotros, un jefe o lo que sea, es la izquierda que os está manipulando. No hagáis huelgas, no hagáis protestas que os utiliza la izquierda, ¿eh? Me parece tan gracioso que hables de que la izquierda está politizando el fútbol y luego digas que la mayoría de aficionados son de derechas. Vamos, o sea, ¿qué acabas de decir? Lo primero, ¿tú qué coño sabes si la mayoría de la afición es de derecha? Eso es lo primero. Y segundo, ¿me estás diciendo que debido a eso, a ese sesgo en el que según tú la izquierda no hace deporte y la derecha sí? Y mira, los que han salido antes de la manifestación del PP, agitando la banderita de España y la banderita franquista, eran todos deportistas de élite, todos, todos deportistas de élite, venga, pobre, por Dios. Me vienes con este rollo hiper sesgado e hiper incierto de que la derecha es deportista y la izquierda no, y que a la derecha le gusta el fútbol y a la izquierda no, vale. Y luego acusas a la izquierda de politizar el deporte, pues si lo estás politizando tú ahora mismo. Lo acabas de politizar tú en esta misma frase, que lo acabas de hacer tú. Y encima, por supuesto, la izquierda manipula, la izquierda fuma porros, la izquierda bebe... Cosas que podrían ser antisistema, pero aquí no, en este momento no. Es decir, con los chavales, las ranitas basadas con las que les gusta interactuar tanto, que les digan que está mal que beban, por ejemplo. O lo de los porros, que es una puñetera pandemia, que es terrible, los chavales. Me gusta que esta gente saliera y decirles lo que piensan de verdad, y de la ley y el orden y tal, y a ver si luego triunfaban tanto. Porque yo estoy convencido de que David Santos es muy deportista, ni toma drogas, ni bebe... Estoy segurísimo de que su vida privada no tira por ahí. Estoy muy convencido. Y solo fueron, no fueron ni mil personas al estadio. Pero si es que estas tías no se están dando cuenta que hay más periodistas en la puerta del hotel que en un partido de fútbol. Pero no se dan cuenta que es que están llamando la atención, pero para mal. Que están haciendo que la gente se canse, que la gente le coja tirria, sin ni siquiera haberle dado una oportunidad al fútbol femenino. Pero no estáis viendo el espectáculo que estáis dando. No estáis viendo que os estáis comportando como auténticas niñatas. Pero aquí no os habéis pensado que sois. Esas niñatas plantándose frente a la Federación Española de Fútbol y plantándose frente a lo que le puede costar 30.000 euros tienen mucho más huevos que tú. Que te pones a pegarle puñetados en tu casa porque te han robado la hombría. O sea, no son niñatas, son valientes. ¿Entiendes? O sea, que a ti te da un montón de rabia que la gente proteste. Senta a un montón de gente, no solo a vosotras. Que la Real Federación Española de Fútbol no tiene que estar controlada por cuatro payasitas como vosotras. Que representan a mucha más gente, no solo a vosotras. ¿Qué mierda os creéis vosotras que sois para intentar desmontar la Real Federación Española y construirla a vuestro gusto? ¡Las campeonas del mundo! ¡Las campeonas del mundo! ¿Pero qué campeonas del mundo ni qué leches en vinagre? ¿Pero habéis pasado de ser la nada más absoluta a creeros que sois aquí la cumbre, lo máximo? ¿Pero habéis visto? Para no ser nada, bien que haces vídeos comentando y quejándote. Sí, 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 sí. Sí, sí. Tan cual. ¿Has visto cuando ganaron los hombres el campeonato del mundo o la Eurocopa? ¿Hacer o montar este tipo de espectáculo? ¿Hacer algún tipo de reclamación? ¿Hacer algún tipo de protesta? ¿Hacer algún tipo de huelga? Es que a lo mejor, David, las condiciones de los jugadores de la selección masculina de fútbol no han tenido esos problemas. O están mejor pagados, o sus condiciones son mejores. No sé, ¿no te has planteado de que a lo mejor ambas selecciones no tienen las mismas condiciones? ¿Y que a lo mejor ahí está el problema? Es que ellos no se han quejado de nada. Bueno, a lo mejor no es que no tienen nada de lo que quejarse. Y si tienen algo de lo que quejarse, que se quejen. Que yo les apoyaré encantadísimo. Y tú seguro que también. Porque claro, para ti la vara de medir no es la misma. Vamos. ¿Estás acusando a estas mujeres de ser niñatas? ¿Te puedo poner ejemplos de futbolistas comportándose como auténticos niñatos? Futbolistas hombres, quiero decir. Porque vamos, escándalos de futbolistas que han generado debates y programas. Programas, fin, fin, fin. Y eso te parece estupendo. Yo no he visto ningún vídeo quejándote de ellos. Igual me equivoco, ¿eh? Y también te quejas si haces vídeos en contra de que tú sabes qué. Pero claro, aquí tienes que llamar niñatas a la gente. Fin. Vamos a ir acabando, ¿eh, gente? Exigiendo mejoras porque eran los campeones del mundo y la Real Federación Española tenía que ser como a ellos le salían de los huevos. ¿Podéis dejar de dar el ridículo? ¿Podéis dejar de dar el espectáculo? Es que estáis dejando mal a todas las mujeres, especialmente las que se dedican al deporte. Sé que algunas de vosotras, si tenéis un poco de mentalidad, tendréis que tener una conversación así en el vestuario. ¡Ojo, tronca! ¿Tanto hablar del fútbol femenino, tronca? Y cuando jugamos no nos ven ni el tato, tronca. Pues si no nos ven ni el tato así, tronca, no sé cuándo nos va a ver, tronca. Pues yo te lo voy a decir. Cuando seáis un deporte simpático, cuando dejéis de dar el espectáculo, cuando dejéis de politizar el deporte, cuando empecéis a tener un nivel para que la gente disfrute y os vea jugar al fútbol, ahí es cuando la gente va a ir a veros. Pero por la fuerza, por cojones, no va a ir a veros nadie. ¿Tragarte todos los partidos del Mundial de Fútbol Femenino o que te peguen una patada en los cojones? Yo, sinceramente, como hombre, os digo que prefiero una patada en los cojones. Encima, mira la altanería que lleváis, ¿os creéis? Yo es que estás tirado... Acabas de tirar por tierra todo el vídeo que acabas de hacer. Lo acabas de tirar por tierra. Acabas de hacer un desprecio absoluto a la selección femenina de fútbol. O sea, acabas de demostrar que no te importa una mierda por lo que estén protestando o lo que estén diciendo. Porque esa queja que tú has hecho no tiene nada que ver con la protesta que ya se están haciendo. Porque has dicho, uno, que no tienen nivel... Pocos partidos de fútbol femenino que has visto, ¿eh? Campeón, muy pocos. Que no tienen nivel y que no hacen un deporte simpático como el cabezazo de Zidane. Que fue ese simpaticísimo, vamos. O sea, que no hacen deporte simpático. Madre del amor hermoso. Y aparte, el hecho de que estén protestando por una situación, ¿quiere decir eso que nos están haciendo ver el fútbol femenino por la fuerza? Que el Madrid y el Barça tengan la mayor cuota de publicidad de todo el fútbol y que más de la mitad de las noticias deportivas sean de fútbol, sí que me parece por la fuerza. Sí que me parece que te voy a tener fútbol por la fuerza. O por lo menos, deberíamos replantearnos por qué esto es así. ¿Por qué no se fomenta otro tipo de deportes? Pero por la fuerza, ¿quién te está obligando a ti a ver el fútbol femenino? Claro, es que eso te quita la hombría. Y te obliga a pegar puñetazos en tu cuarto y no sé qué. Porque esto se dice personificar, no personalizar. De verdad. Olga, ¿queréis estar aquí? ¿Queréis estar aquí? ¿Os han obligado a venir? ¿Estáis presionadas, chicas? No podéis hablar, entendemos. ¿No podéis hablar? Pero qué vergüenza, pero qué ridículo, tío. Pero qué ridículo. Todas con las caras así. ¿Sabéis lo que yo creo que está pasando ahí? ¿Sabéis lo que yo creo que está pasando ahí? Os voy a decir lo que yo creo que está pasando ahí. Mi teoría. Mi teoría de lo que yo creo que está pasando ahí es que hay un grupo de jugadoras... Se viene, se viene, se viene la teoría de la conspiración. ...que son importantes, que son como las lideresas a seguir, que nadie tiene cojones a replicarles nada y que están imponiéndole a todas las jugadoras lo que tienen que decir o cómo se tienen que comportar. Porque ninguna tiene el valor suficiente de levantar la voz y de decir no pasa nada porque les convoque para ir a la selección española. O se están convocando vosotras, vosotras que pedís más dinero y mejoras, vosotras, os están convocando para ir a representar vuestro país, para ir a representar España en un partido contra Suecia para clasificaros para las Olimpiadas, para optar a ganar la medalla de oro por España. Y estas son las caras con las que os presentáis en la convocatoria. ¿Esto es lo que vosotras sentís España? Seguro que habría ahí mujeres que estarían dispuestas a ir sin cobrar ni un puto duro para representar la camiseta de España. ¿Y vosotras qué hacéis ahí? ¿Con la cara que os están obligando a qué? ¿Jugar con la selección? ¿A ir a un hotel de lujo? ¿A tener un viaje de lujo? ¿A daros foco mediático? ¿A ayudaros a ganar más dinero? ¿A hacer que vuestra carrera profesional sea mejor? ¿Y vais con esa puta cara? Si de mí dependiera, no pisabais ninguna la selección ni un día más. Sí, si ha quedado claro David Santos que a ti te importa una mierda sus condiciones y sus reivindicaciones, eso está claro. Tú te pones siempre del lado del más fuerte, no sea que piensas algún tipo de complejo. No sé si sabes que otros equipos extranjeros, incluyendo las selecciones masculinas, están apoyando esto abiertamente. O sea, no es una idea de olla. Han acudido, evidentemente, presionadas a la convocatoria porque formaba parte de su protesta el no acudir a la convocatoria, independientemente de que sea su trabajo. Evidentemente, no van a acudir riéndose. Esto es evidente. ¿Sabes quién no ha hecho su trabajo tampoco? Por una protesta. Los 73 diputados de Vox que salieron escopeteados del Congreso a los 15 minutos porque escucharon al Semper hablar en euskera. También iban muy serios, con una cara de amargados. Y no te he visto... Fíjate, no te he visto protestar por no hacer... por no haber hecho su trabajo. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre eso. O es que eso sí que es por España. Porque el sueldo se lo han llevado calentito, ¿eh? Es que de verdad, estas dobles balas de medir parece increíble. Todas a la puta calle. Ni un día más convocada ninguna de ellas. A la mierda. No podéis hablar, entendemos. No podéis hablar. ¿Queréis estar aquí, misa? ¿Queréis estar aquí? Mirad qué caras, tío, bro. ¿Queréis estar aquí? ¿Queréis estar aquí? Si no quisieran estar ahí, pues no, que no hubieran ido. Se hubieran atendido las consecuencias. ¿Vosotros creéis que todo el mundo quiere estar en su puesto de trabajo todos los días? Pero tienen un compromiso, ¿no? Tienen que acudir. ¿Vosotros creéis que los niños quieren ir al colegio todos los días? Pero tienen un compromiso. Tienen que ir. Se llama disciplina y compromiso. No todo es el deseo de lo que ellas quieran. Hoy es que no quieren estar aquí. Hoy es que no quieren arrubiarles de presidente. Hoy es que no quieren habilidad de entrenador de la selección. Ay, es que no quieren al equipo de comunicación. Ay, es que no quieren estar aquí. Ay, es que no quieren estar allá. Irse a tomar por culo ya de una puta vez ya. Mancha de payasas. Ridículas. Pero ridículas, tío. No se puede ser más ridículo. Venga la mierda ya. Sí que se puede ser más ridículo. Te puedes liar a pegar puñetados en tu cuarto porque te han quitado la hombría. Sí que se puede ser más ridículo, sí. Te puede llamar David Santos. Te voy a llamar David Santos que te metan en un juicio por no dejar votar a una persona y liarte a pegar puñetados en tu cuarto porque te han quitado la hombría. Se puede ser más ridículo todavía. En fin, lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, comento esta última parte en la que, bueno, se ha dedicado una vez más a insultar, a faltar al respeto. Simplemente, o sea, toda esta movida, toda esta movida, todo este comentario, todo este vídeo se basa a una reacción al hecho de que las jugadoras para mejorar sus condiciones que no tiene que ver únicamente con el sueldo sino con otras muchas cuestiones de ahí el hashtag se acabó hayan montado una serie de protestas una serie de reivindicaciones y la prensa se está haciendo eco de ellas y este señor se dedica a hacer una reacción para ridiculizarlo constantemente para desenestrar el deporte femenino para decir que no tienen nivel que son unas malcriadas que si son unas charos y que hasta el avión se estropea cuando van a subir ellas. ¿Datos? Cero. ¿Argumentos? Cero. ¿Conocimiento del tema? Cero. Se han informado por Twitter, quiero decir. Todo esto, pues con un discurso estridente, forzado, para un tío, para un tío, que quiero decir, que se dedica a pegar puñetazos y a gritar que le habían robado la hombría en un directo. Es decir, no se puede ser más ridículo, de verdad, sinceramente. No lo suelo traer porque no hay mucho que desmontar, es decir, se ha equivocado en un montón de cosas, ha ridiculizado, o sea, su discurso se basa en ridiculizar, en señalar, en ridiculizar, en insultar, que ni siquiera se molesta en poner datos de audiencias, en argumentar, en debatir, en nada, es voy a tirar a estas tías por tierra, a decir que todo el mundo está harto de ellas, a decir no sé qué, cuando están generando, ¿sabéis cuál es el problema? Que la selección femenina ha generado una ola de apoyo increíble, no solamente del movimiento feminista, sino una ola de solidaridad que ha trasladado fronteras, que están siendo un ejemplo, y que están consiguiendo mejoras y avances indiscutibles, te puede gustar más o menos, pero esto es así, y que han puesto al fútbol femenino en los focos, no solamente por su, primero, por su buen hacer deportivo, por tener nivel, por jugar con simpatía, por supuesto, y en segundo lugar, por sus reivindicaciones, por ser valientes, poner los sobres encima de la mesa y conseguir mejor, que puede beneficiar, evidentemente, a muchas otras personas. Y este tío se pone en un directo a comentar que es que están muy serias y que son unas niñetas y unas malcriadas. Cuando estaban celebrando la victoria, por cierto, no te parecía a ti y a gente que opina como tú tan bien que estuvieran contentas, ¿no? Nos gusta que estén contentas y no nos gusta que estén serias en función de las circunstancias. ¿Sabes lo que pasa? Que a ti te importa una p*** de mierda qué caras ponen o qué caras no ponen. Porque tú mismo dices que lo que importa de la selección femenina es que jueguen bien y que representen a España. Pero bien que critican las caras que ponen, qué relación tienen, lo que hacen y lo que no dejan de hacer, pero a ti, ¿qué más te da? O sea, a ti solo te importa para ganar pasta de esta mierda, para sostener tu mierda de discurso político y para hacer el capullo a través de directos. Pasa, te interesa. 134.000 seguidores tiene en YouTube este tío, coleguita de Lisa Parejo. Espero que os haya gustado este desmontando a la ultraderecha. No había mucho que desmontar, simplemente ver que no hace falta... La extrema derecha no necesita un discurso elaborado para ganar adeptos. Basta con ser muy emocional, aunque lo fuerza y se le nota forzado incluso hablando de la persona más forzada que he visto en muchísimo tiempo, forzando el discurso, forzando la risa, dando alaridos... Pero al final lo que importa es que un montón de gente se siente identificado con esta reacción emocional. ¿Por qué? Porque para qué vamos a tener un debate racional y un debate basado en argumentos, un debate basado en el respeto. ¿Para qué? Aquí si es que la extrema derecha no funciona así. La extrema derecha funciona atacando, con odio y con visceralidad. Y David Santos es una gran representación de ello. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna historia? Sobre todo la gente que ha venido nuevas. Quería ver el vídeo de David Santos pegando alaridos. Sí. Empieza el programa, Pues nada, la verdad es que le digo, yo creo que ha valido la pena echarle un ojo, sobre todo, por conocer un poco a este youtuber. Yo la verdad es que, quitando alguna polémica que he tenido y bueno, sí que es verdad que lo vi un poco más siguiendo el tema de Jamie Hermoso porque la verdad es que a él yo creo que fue de los que más le afectó, es decir, era de las personas más activas en Twitter, siempre con el argumento a la contra, ¿no? De este tema. Vale, yo creo que, yo diría que fue el que más, la verdad, pero quitando eso, la verdad es que no había visto prácticamente ningún, ninguno de sus contenidos. Algún vídeo suelto, algún clip, lo típico. A mí me da un poco de pena porque yo entiendo que hay gente que se ha criado de manera que valora ciertas cuestiones, la masculinidad, la hombría, el patriotismo exacerbado, este tipo de cosas, ¿no? Al final son hipertóxicas y cuando de repente parece que triunfa movimiento, triunfa, entre comillas, triunfa un discurso que ataca eso para reivindicar una serie de derechos, a ti los derechos que reivindican te dan igual. El problema es que te sientes atacado tú y esto es un problema, esto es un problema porque muchos hombres se sienten atacados no porque estén perdiendo privilegios ni nada de esto, que algo de eso también hay, sino también porque ven perjudicadas su propia identidad como hombres. Y mucha gente nos ha reído de David Santos por hacer esta pantomima, porque es una pantomima, pero mucha gente se siente así, muchos hombres se sienten así. Y gente como David Santos tiene tantos seguidores porque ese discurso tiene acogida. De verdad sienten que son menos hombres por culpa del feminismo, por culpa de... Bueno, todo esto que estamos viendo, por estas reivindicaciones, por esta serie de cuestiones y entienden que la mujer, que las mujeres tienen que comportarse de X manera, ser de X manera, porque lo contrario es forzado, atenta contra los hombres, es discriminatorio y se lo creen de verdad. Yo estoy convencido que David Santos se lo cree. Yo estoy convencido también que David Santos no va a cambiar un pañal en su puta vida. Eso también lo sé. Por el que considerará que afecta a su hombría, que no es su papel, que le da puto aso y que va a asustar a las mujeres. Este es convencidísimo. Pero va más allá de eso. Va más allá. Va de una cuestión también muy identitaria. Aunque te critiquen tanto a la izquierda postmoderna con la identidad, lo que tú quieras. Pero es algo muy profundo y es algo hasta cierto punto peligroso. Esta gente está radicalizada más no poder. Y mucha gente encuentra su nicho en este tipo de discursos. Y eso es lo peligroso. Porque este tío no creo que lo vaya a cambiar nadie. Pero sí que puede influir en ciertas personas igual que otros creadores de contenido. Pero vamos, esto es esperpéntico. Y quien no vea esto esperpéntico que se lo haga mirar. Que se lo haga mirar con fuerza. Totalmente. La verdad es que tenemos contenidos más extremos en ese aspecto. De los que hemos traído aquí quizás de los que menos argumenta y tal. Estoy con un contenido muy emocional aunque posiblemente él diga lo contrario. Pero bueno. Pues nada. Hasta aquí el programa de hoy. Bueno, me alegra mucho de que os haya gustado, Peña. La verdad sí. Pues nada, gente. Vamos, seguimos en contacto, vamos hablando. Acordaos, entrad en nuestro YouTube, dadle a seguir, campanita y todas estas cosas. ¿Vale? Bueno, que vaya muy bien. Un abrazo fuerte. ¿Vale? Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.